¡Suscríbete al canal! Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a la aventura de Jack Kane al rescate del Imperio Británico. Como siempre un placer poderlo compartir con todos vosotros y un lujazo que estéis ahí perdiendo un poco de vuestro valiosísimo tiempo con un servidor y disfrutando de estas aventuras gráficas que en principio son sobre todo muy muy divertidas. Nos estamos pasando genial y sobre todo nos está, cada vez nos está metiendo un poquito más en la historia de Jack Kane. ¿Quién es Jack Kane? Bueno, pues hemos descubierto que su familia se encontraba en la isla. Ellos estaban trabajando con... porque eran químicos y parece ser que estaban trabajando con la posibilidad de hacer que las plantas se multiplicaran y podría ser esa la posibilidad para eliminar el hambre en el mundo que era lo que querían sus padres pero parece ser que era todo en plan experimental, que las plantas podían tener vida propia y que posiblemente podían incluso destruir absolutamente todo, inclusive a los seres humanos. Al final el Dr. T, que en principio lo único que quería era acabar con las plantaciones de T de la competencia del Imperio Británico realmente se ha dado cuenta de que puede conseguir mucho más y Jack Kane quiere destruirlo por completo. Entonces ahora mismo estamos en esa tesitura en la que hemos conseguido escapar de él y fue gracias al sacerdote y este nos ha contado un poquito acerca de nuestra infancia. Muy poquito, muy poquito. Lo suficiente como para indicarnos que tenemos que formarnos. Y ese es el capítulo en el que nos encontramos ahora. La formación de Jack. Nos ha hablado acerca de unos sacerdotes también, que son bastante peculiares y que da la sensación que le van a meter en una serie de pruebas. Y es la forma para que esté preparado para poder combatir contra el Dr. T. Bueno, pues en plan aquí a los Luke Skywalker con Yoda. Vale, pues nada. Dicho esto, vamos a darle caña. Estoy contento, ¿sabéis por qué? Porque ha sido lanzar el juego, ponerme a grabar y no he tenido que estar... Porque normalmente muchas veces cojo y a lo mejor fallo la primera vez al... O sea, esto que acabo de hacer... A lo mejor me tiro tres o cuatro veces para hacerlo. No me sale la primera. Pues esta vez me ha salido la primera, ¿ve? Bien. Hoy estamos ingeniosos, inspirados. Vamos a darle. La verdad es que esperaba un nombre, no sé, más exótico. Mr. Daniel, es verdad. Tranquilo, machote, que este puente tiene mala pinta. Eso sí, a este paso no tardaré en perder el miedo a las alturas. Vale, pero antes de nada, quiero echar un vistazo por aquí. Vaya. Esto es bastante grande. Ir a santuario. Vale, o sea, ¿y por aquí podemos ir? No, volvemos. Bueno, pues... Vamos a venir aquí, que lo tenemos un poquito más cerca. A ver hasta dónde llegamos. Ir a templo. Hombre, mira. Por lo menos aquí hay un chaval. Eso valdrá un bastón en el mercado negro de Londres. Serán telas ancestrales o regalos de una lista de bodas. Qué místico. Qué místico. Subir. Una flauta. Está demasiado alto. No creo que le haga mucha gracia. Ir a pasillo. Una puerta misteriosa. No creo que le haga mucha gracia. Vale. Una caja con botellas de alcohol. Curiosas escrituras, sí señor. Cualquiera diría que son los libros de un contable. Vale. Lo debemos hablar con él. ¿Qué quiere? Ya hemos hecho la declaración de la renta. Me llamo Jack y... Bueno, quiero formarme. ¿Formarse? ¿Como qué? ¿Como ejecutivo de ventas? No, verá. Un monje me ha comentado que... ¿Monje? Ajá. Claro. De acuerdo. Bienvenido al templo sagrado. Comenzaremos con una prueba para determinar si tiene usted madera para esto. Se trata de la prueba del espacio. ¿Alguna pregunta? Creo que paso de la formación. Estoy listo para comenzar. ¿Por qué construyeron el templo en una mina? ¿Por qué construyeron el templo en una mina? Por motivos buenos. Digamos, financieros. Sepa usted que ser monje sale muy caro. En fin, decídase. Vamos a hacer una cosa. Creo que paso de la formación. En ese caso le agradecemos su visita. Hasta otra. Vale. Habrá que firmar a lo mejor o algo, ¿no? Aquí hay que esto para firmar. Supongo que las usarán para el entrenamiento de la meditación. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver qué hay. Puede que eso sirva de algo más adelante. Amigo. Vale. Una puerta misteriosa. Una misteriosa puerta. La han hecho al revés. Vale. Pues pensé que a lo mejor podíamos echar un vistazo. Mira, un bate de cricket. Me tomas el pelo. Sirve para jugar al cricket. También vale para romper cosas, claro. Una toalla. Y esto que hay aquí es una sombrilla de playa. Sí. Parece que está hecha de hojas, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a empezar la... La turné. El chaval no parece muy contento. Venga, hable. Que no tengo todo el día. Me llamo Jack y... Bueno... ¿Formarse? No, pero... Monje... Comenzar... Se trata... Alguna... Estoy listo para comenzar la prueba. Está bien. Vayamos al grano. Súbase a ese pedestal de ahí y encuentre el espacio. Busque su espacio, Jack. Hay dos formas de superar esta prueba. No creo que le haga mucha gracia. Una flauta. Está demasiado alto. Está demasiado alto. Ah, vale. Es aquí donde teníamos que subir. Vale. Jack, concéntrese. Encuentre su espacio. 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 Jack, concéntrese. Sí, supongo que así también vale. Enhorabuena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Muy bien, Jack. Ahora siga ese pasillo hasta su próxima prueba. ¿Me tomas el pelo? Me he quedado completamente loco, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Me he subido. Parece como si el juego se hubiese rayado. Por un momento pensé que se había rayado el juego, sinceramente. Se ha movido un poco. Es que, aparte, no veía la opción de bajar. Y al final, él solo ha dicho que sí, que ya vale. Vaya chorrada, tío. En fin, bueno, sin comentarios. Bueno, esto parece un poco más complejo. El sistema de inyección de vapor está bloqueado. A lo mejor puedo apañar una tubería alternativa. Vale. Eso parece salir de un géiser. Desafortunadamente, tiene un agujero. No sé por qué, pero me da a mí que hay que... No parece funcionar. Puede que me sea útil. Puede que me sea útil. Así no funcionará. Bueno, estamos haciendo cosas sin... sin hablar con el tío. Falta algo. Un pequeño vestigio de la época minera. Parece la toma inferior del sistema neumático. Bueno, vamos a hablar con este. Espérate, espérate. ¿Qué es esto? Supongo que en ese barril reposa un licor de los buenos. ¿Qué es esto? Veamos, parece que la válvula abollada no deja que el agua que fluya hacia la derecha entre en la máquina. Tal y como está, solo puede correr hacia la izquierda hasta la válvula de escape. No parece funcionar. La tengo. Así no funcionará. Así no funcionará. Bueno, voy a dejar de hacer cosas. Estoy haciendo cosas... Tocando cosas sin... Sin ton ni son. Vamos a hablar con el muchacho. Vaya, así que usted es el nuevo. Qué maravillosa casualidad, porque tengo una tarea especial para usted. Algo que moldeará su cuerpo, su alma y su espíritu. Seré breve. Repare este cacharo. Ayer hubo un terremoto y se rompieron varios componentes. Lo peor de todo fue la válvula de ahí arriba, la que tiene que suministrar el vapor a la máquina. Recibió un golpe y ahora no pasa el vapor. Y hasta que no esté arreglado no podremos seguir destilando nuestro licor. Vamos, que su tarea es encargarse de que el vapor pase por la máquina de nuevo. ¿Alguna pregunta? Ni una. Soy un profesional y lo he captado toda la primera. ¿Cómo dice? ¿Puede repetirme qué es lo que quieren que haga? ¿Se puede saber por qué un grupo de monjas se dedica a destilar licor? No me dirá que esa es la razón por la que el templo se llama Mr. Daniels. No me dirá que esa es la razón por la que el templo se llama Mr. Daniels, ¿verdad? Me temo que sí. Puede que a usted le parezca gracioso, pero algún día daremos el pelotazo. ¿Nunca se han planteado añadirle un nombre propio? Tiene razón, Jack. Le daría un toque más personal a nuestro licor. Jack Daniels. ¡Qué bueno! Vale. ¿Se puede saber por qué un grupo de monjes se dedica a destilar licor? Vamos a ver. Esta es nuestra destilería. Aquí destilamos licor. Porque no tenemos más remedio. ¿De dónde quiere usted que saquemos el dinero? Nuestra religión ha sido tachada de no apta para recibir ayudas del Estado. Y eso que entregamos un plan de negocio de 50 páginas. Pero ya sabe cómo son estas cosas. Detecto cierta frustración en sus palabras. No es para tanto, hombre. La cosa no es tan grave como parece. Ni una. Soy un profesional y lo he captado todo a la primera. Tengo curiosidad por ver qué camino escogerá. ¿El del cuerpo o el de la mente? Aunque la verdad, lo mismo me da si consigue que esto funcione otra vez. Bueno. Usar tubería dañada. Si ponemos el cacho aquí. No creo que funcione. Abierta. Abierta. No creo que funcione. No parece funcionar. No parece funcionar. Entonces a lo mejor hay que ponerlo aquí. No creo que funcione. Me la llevo. Ah, que lo puedo coger. Vale, vale. Tuvo mugriento. ¿Y esto? Tuvo oxidado. Me la llevo. Me da a mí que lo que hace falta es empalmar las cosas, ¿no? Mira, seguro que en su día fue barril de cerveza. Bueno, pues... Bueno, pues... Tenemos tres. Hay que hacer tres empalmes. Bueno, de momento dos. Dos de momento. No parece funcionar. No creo que funcione. No creo que funcione. No creo que funcione. No creo que funcione. No parece funcionar. No parece funcionar. Encaja Vale, tenemos una Entonces No creo que funcione No parece funcionar No creo que funcione No parece funcionar No creo que funcione No creo que funcione Así no funcionará Mientras esté la fuga No creo que funcione Así no funcionará Marcha perfectamente El sistema de inyección de vapor está bloqueado A lo mejor puedo apañar una tubería alternativa Una válvula de distribución Abierta No creo que funcione Cerrada Vale, sale agua y queremos que llegue hasta aquí Pero... No creo que funcione Cerrada Abierta Abierta No parece funcionar No creo que funcione No creo que funcione Cerrada Bueno, el agua de momento sale Veamos Parece que la válvula abollada no deja que el agua que... Abierta A lo mejor tiene más presión ahora Abierta No Cerrada Pensé que tendría más presión así Aquí falta algo Aquí falta algo Aquí falta algo Pues entonces, si falta algo... Así no funcionará No parece funcionar No creo que funcione Aquí falta algo Un barril de agua Parece la toma inferior del sistema neumático Sí, me parece que va aquí Anda, mira Un trozo de tubería No creo que funcione Aquí hay otro sitio Funciona Bien Cerrada Abierta Abierta A ver ahora Abierta Cerrada Cerrada ¿Ya está? No está No, no está porque esto sí que... Aquí falta algo No creo que funcione Nos falta algo más que tenemos que encontrar Un pequeño vestigio de la época minera Uy, ¿esto qué es? Examinar araña A mí no me dan miedo las arañas Siempre que no sean más grandes que yo A mí no me dan miedo las arañas Siempre que no sean más grandes que yo Examinar araña Pues no sé, chico Mira, seguro que en su día fue barril de cerveza El barril está hasta arriba de alcohol ¿Quién fuera barril? Cerrada 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 Abierta 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 Verde Verde ¿Y pudiéramos ver hasta dónde llega? Un tubo del sistema neumático Neumático Lleno Un tubo del sistema neumático El sistema de inyección de vapor está bloqueado A lo mejor puedo apañar una tubería alternativa Me sigue faltando un cacho, tío Para anudar esto Ahí Ahí hay algo No A ver Yo creo que... Es que no sé Bien, bien El vapor sigue sin llegar al motor de la máquina No intente liarme Pero ¿por qué se escapa, tío?